La cordial bienvenida a María Cecilia Alvarado, candidata a viceprefecto de la provincia de la SUAEI por el movimiento Participa Igualdad, lista 6282. Buenas noches, gracias por estar presente aquí en este diálogo para hacernos conocer cuáles son las propuestas que ustedes desde la prefectura en caso de ser electas, autoridades desarrollarían. Y vamos a hacer una primera pregunta. El día viernes se dio el mitin político aquí en el Cantón Girón en el cual se dieron firmas de convenios por parte del señor prefecto. Estos convenios, ¿qué tan válidos son y cómo se van a cumplir? ¿Cuándo? Es una pregunta que me hago en primer lugar. Muy buenas noches, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Primera vez que estoy en Girón TV y pues muy complacida de poder contactarme a través de este distinguido medio de comunicación con todos los amigos y amigas de este hermoso Cantón Azuayo. Bueno, en primer lugar, darles un saludo a nombre de nuestro prefecto. Efectivamente, él estuvo hace pocos días, del día viernes, aquí en el Cantón Girón. Ahora vengo en su representación, en su delegación a este distinguido medio de comunicación. Pues 45 días de campaña para toda la provincia nos resultan sumamente estrechos, cortos. A veces decimos quisiéramos duplicarle, clonarle a Paul Carrasco para llevarle a todo lado, pero pues el tiempo nos queda corto. La provincia es grande, es amplia y pues no nos queda más que dividirnos del trabajo. Justamente ese es el rol de la viceprefectura, ¿no? Dar esa mano, ese trabajo en equipo, en conjunto y en esta oportunidad pues muy honrada de ser la candidata viceprefecta con Paul Carrasco. En el tema de los convenios, ustedes saben que la prefectura ha venido gestionando, implementando un modelo de gestión provincial en donde los convenios parten sobre todo desde el principio de corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno provincial en este caso. Y por lo tanto los convenios son un compromiso en firme. Usted me decía que tan válidos, pues completamente válidos, totalmente válidos. Es un mecanismo jurídico que nos permite la ley, que nos ampara la ley y que nos obliga sobre todo a contemplar un presupuesto para los compromisos que se van adquiriendo. En este momento, ustedes saben, el presupuesto del año 2014 no está todavía discutido y aprobado por la Cámara Provincial porque la ley hace que en estos años electorales, en estos tiempos electorales, se prorrogue el presupuesto del año 2013 y pues será ya la nueva Cámara Provincial en el mes de mayo cuando acoplemos el presupuesto a los POAS y al trabajo que se está gestionando en este momento. Yo estoy completamente segura que vamos a ganar. Creo que a nadie le queda duda que el trabajo de nuestro prefecto está siendo reconocido y validado en toda la provincia y pues tendré el honor, digo yo, de inaugurar la viceprefectura, de trabajar con los azuayos y azuayas y ese es mi compromiso, ser una viceprefectura de propuestas, de trabajo, de entrega y pues trabajar de la mano, pues no solamente ya con Paul Carrasco, si no estoy segurísima, aquí en el Cantón Girón, con nuestra Margarita, con nuestra alcaldesa, con los candidatos a concejales, a concejalas que ustedes acaban de escuchar, de conocer y que está demostrado pues que es gente profesional, con capacidad, pero sobre todo con ganas, con corazón, con compromiso para trabajar por su tierra. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para este periodo en caso de ser electos? Mira, nosotros tenemos un plan completito, ¿no? Yo aquí ando llevando la polla, como decimos, es un plan provincial, cantón por cantón, parroquia por parroquia, en donde hemos querido aprovechar el saber hacer de la gente para potencializar esa producción. La meta de la prefectura 2014-2019 es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo para la gente, lo que nos piden en todos los cantones, en el campo o en la ciudad, la gente lo que necesita es trabajar, tener unos ingresos que le permitan transformar su vida, que le permitan vivir en condiciones más dignas y por eso nos hemos planteado y nuestra meta, nuestro gran objetivo es hacer de la SUEI la primera provincia en producción, en trabajo, en empleo. Para esta meta productiva, para esta gran meta productiva, tenemos tres patitas que le llamamos, ¿no cierto?, una patita industrial, una patita agropecuaria y una patita turística, por supuesto acompañadas de una importante gestión vial, de una importante gestión en riego, con una política ambiental muy clara y una política social sumamente enfocada a atender a las necesidades de quienes más lo necesiten. En el caso concreto del Cantón Girón, la potencialidad y yo digo que el Cantón Girón es el cantón estrella de la propuesta productiva que nosotros tenemos porque precisamente es en este cantón en donde está el gran proyecto del Centro Ecoproductivo. Este proyecto del Centro Ecoproductivo que está vinculado por supuesto al tema de lácteos, que es algo que ya lo estamos trabajando, el corredor de lácteos que tiene precisamente su planta también en Girón, la empresa La Jubones, pero que beneficia a todo el corredor de lácteos desde Pucará, San Isabel, San Fernando, por supuesto, y los propios jironenses que se benefician de esta cadena de lácteos. El Centro Ecoproductivo tiene además los otros distritos industriales, Calzado en Gualaseo, Joyería en Chordelec, Pequeña Minería en Ponce Enríquez y el Centro Tecnológico de la Construcción, que es una de las áreas que más empleo, que más dinámica genera en el sector ya comercial. La patita turística, como habíamos mencionado, en donde es muy importante los ejes en los que estamos trabajando, un turismo religioso, un turismo ecológico, un turismo festivo y un turismo cultural. Y en el tema agropecuario, como habíamos mencionado, además del tema de lácteos, pues está muy bien identificado los temas de frutales, de hortalizas, de productos frescos, cacao fino de aroma sobre todo, que tenemos mapeado cuáles son los cantones y las parroquias, las hectáreas productivas en donde vamos a llegar. ¿Qué nos estamos planteando? Como le decía, esta gran meta de producción, de trabajo que transforme la vida de la gente, por supuesto está acompañado de estas políticas de envialidad, de enriego, que nos hemos planteado en base a un conocimiento real, cabal de la provincia. Yo siempre digo, Paul Carrasco conoce la provincia como la palma de sus manos. Y este conocimiento es precisamente la principal diferencia, yo digo, el principal valor agregado que nuestra propuesta tiene. Nosotros no le hablamos a la gente en el aire, nosotros no proponemos unos números enormes que parecen atractivos, que suenan bonito, pero que no están asentados en la realidad. Cero demagogia, propuestas concretas y viables, que las estamos trabajando de la mano con todos nuestros candidatos, tanto en las alcaldías, en las juntas parroquiales. Solo para ponerle un ejemplo, si me permite, y sigo desarrollando la propuesta. En el tema vial, nosotros ahorita tenemos en la prefectura una planta de asfalto, una planta de asfalto que está ubicada en el cantón Paute, en el sector de Uxupú. Con esa planta de asfalto logramos hacer 200 kilómetros de vías en transformar de lastre asfalto cada año. ¿Cuál es la meta para estos nuevos cinco años? Tres plantas de asfalto funcionando. La que tenemos en Paute, que se mantendrá para atender a toda la zona de la cuenca del Paute y de Santa Bárbara. Otra, precisamente para atender a esta zona de la provincia, para toda la cuenca del Jubones, que tendremos una planta de asfalto destinada para este sector de la provincia y la otra para el cantón Cuenca. Con esto vamos a mejorar la cobertura de vialidad, vamos a lograr pasar de 200 kilómetros anuales de asfalto a 500 kilómetros anuales de asfalto y con una planta dedicada a toda esta zona que nos permita ser mucho más ágiles en la producción de asfalto. Yo en este proceso de preparación que estoy teniendo para llegar a la viceprefectura, un gatito curioso que justifique y que vale la pena compartirlo con los amigos, es que el asfalto para que sirva, para que se pueda aplicar en la vía, tiene que estar a 90 grados de temperatura mínimo. Si es que se enfría más de eso, ya no sirve. Y entonces solamente trasladar desde Paute hasta los lugares más lejanos, hasta la otra punta de la provincia, pues es una dificultad que hay que sortear. Y entonces la planta de asfalto ubicada para este sector de la provincia nos va a permitir mucha mayor agilidad y un trabajo, por supuesto, mucho más rápido, acorde a las necesidades que tenemos en esta zona. Bueno, esta propuesta suena viable, muy razonada lógicamente, pero vayamos ahora al factor que impide que las propuestas que se plantean, siempre todas las propuestas que se hacen en campaña son buenas, pero ya en el ejercicio de las funciones, ahí las autoridades se dan cuenta de que existía un gran inconveniente. ¿Cuál es el factor económico? Y ahí vienen las justificaciones y nos planteamos un proyecto, pero sin un sustento económico. ¿Cómo vamos a hacer? Mire, completamente acertada y completamente de acuerdo con su reflexión. Por eso mismo es que nosotros le hablamos a la gente con la verdad. Por eso nosotros le decimos a la gente propuestas viables y concretas. Una planta de asfalto cuesta alrededor de 3 millones de dólares. Por lo tanto, si ya tenemos una, lograr una inversión en los siguientes 5 años de 6 millones de dólares para las dos plantas adicionales es absolutamente viable. No es un presupuesto que rebasa las condiciones del gobierno provincial. Nosotros le hablamos a la gente con la verdad y si hay algo que es clarísimo es que nuestro prefecto, Paul Carrasco, pues es un hombre que está ya en el ejercicio de la prefectura, que ya sabe de estas dificultades, que ya sabe de estos impedimentos y no es que recién va a darse cuenta de cuál es la verdadera realidad de la provincia. Usted seguramente me hace esta pregunta porque la campaña del otro lado, la campaña de la lista oficialista, está amparada en decir que como son los amigos del presidente van a tener más recursos y parece que estuviéramos ante una elección de mejores amigos. Yo siempre digo, los azuayos, las azuayas, sabemos y estamos muy claros de que esta es una elección de autoridades, de líderes, de personas que tienen la capacidad de gobernar nuestra provincia, de gobernar nuestros cantones, de ser concejales proactivos, no estamos eligiendo al mejor amigo de nadie. El presidente de la república a decir de los candidatos oficialistas, ha comprometido unos recursos adicionales para la provincia de la azuay. Bienvenidos esos recursos, por supuesto. Yo estoy segura que el presidente no va a girar un cheque a nombre de la candidata, pues se entiende que los recursos que ha ofrecido el presidente de la república son para los azuayos y las azuayas. Y nosotros tenemos los proyectos listos, la capacidad de gestión lista y sobre todo el liderazgo y la capacidad comprobada de nuestro prefecto para llevar adelante esos proyectos. Pero nuestro plan está sustentado en nuestro presupuesto que por ley nos corresponde. Bueno, yo lo preguntaba porque a mí me nace la pregunta, no por lo que digan los otros. No, pero le digo porque esto es lo que siempre ocurre. Bueno, siempre, pero no aquí. Bueno, una pregunta que si me hacen vía celular dice, el cobro por rodaje que se cobra a los vehículos no ha servido a Girón, sino a sectores donde han tenido mayor votación. ¿Usted qué hará al respecto? No, no es cierto. La verdad es que creo que la persona que hace esta consulta está desinformada, pero valga la oportunidad de este prestigioso medio para aclarar. La tasa de rodaje vehicular, la tasa solidaria que se llama, que es efectivamente un valor que pagamos todos quienes tenemos un vehículo en nuestra provincia, se divide para todas las 61 juntas parroquiales de la provincia de la SUAE. Se divide exactamente para todas las 61 juntas parroquiales. Es una tasa que tiene una ordenanza propia de gestión y que solamente el gobierno provincial lo que hace es ser el agente de retención, por decirlo de alguna forma, y eso se distribuye, se entrega directamente a las juntas parroquiales. Por supuesto, lo que sí hay es juntas parroquiales mucho más eficientes, mucho más ágiles y otras juntas que medio se demoran y patalean un poco. Pero la tasa solidaria sirve además para trabajar uno de los proyectos que a mí me gusta muchísimo porque se aprovecha del trabajo de la minga, de esta estrategia de trabajo comunitario tan fuerte que nosotros tenemos. Y la tasa junto con la minga, yo digo, hace el milagro de la multiplicación de los dólares porque con la minga podemos estirar un poquito más de estos centavitos y atender de mejor manera el mantenimiento vial. Ya honestamente le digo, queda mucho también en las manos de las juntas parroquiales y por eso nosotros aquí estamos muy complacidos, pues sabemos que vamos a llegar en la junta parroquial de la Asunción con don Ángel Plaza y pues vamos a poder gestionar mucho mejor la vialidad en esa parroquia. Hace un instante usted nos manifestaba, no hablamos en el aire, manifestaba y me surgía una pregunta sobre una de las patitas que usted le dice en el ámbito industrial que hace referencia al parque ecoproductivo. En el proyecto que conozcamos los sironenses no se sabe dónde se va a implementar ni mayores detalles a más de lo que se manifiesta 18 mil plazas de trabajo. Mire, en el tema concreto ya de la ubicación del terreno hay algunas cosas que hemos estado valorando y que le hablo con total honestidad. No queremos generar una especulación en el precio del suelo. Lo que queremos es que el proyecto del centro ecoproductivo sea un proyecto beneficioso por todos los lados. Beneficioso es porque vamos a generar suelo industrial y vamos a traer la inversión para el Cantón Girón, vamos a solucionar un problema que no es solo un problema de cuenca, es un problema nacional. El que tenemos empresas que quieren instalarse, que quieren generar fuentes de empleo, pero que no hay suelo industrial. Y entonces necesitamos dotar de suelo industrial para la provincia. Además, y decía, Girón es el cantón estrella de este proyecto porque yo estoy segura que la historia de Girón se va a escribir antes y después del centro ecoproductivo por la dinámica que se va a generar, por la cantidad de empleo que va a tratarse. Pero hoy mismo el nombre de Girón ya suena hasta en la Unión Europea que el día jueves en la tarde entregó un millón trescientos cincuenta mil dólares para la concreción ya de los estudios en cuatro áreas para este centro productivo. ¿Por qué hemos estado un poco cuidadosos, digamos, de los temas de ubicación de suelo? Específicamente por el tema de especulación, para que no se genere una escalada de precios, de valores, que lastimosamente en este tipo de proyectos se suele dar, que la gente empieza a especular solamente a incrementar el precio del suelo ante la posible, ante la expectativa de la generación de un proyecto de la magnitud que es el centro ecoproductivo. Pero lo que sí vale la pena aclarar es que este es un proyecto público-privado, es un proyecto en donde todos los estudios y el desarrollo de la propuesta ha estado a cargo de la prefectura, pero sin duda ya en la implementación estamos echando mano de la inversión privada porque creemos que así es la forma como se genera trabajo. El trabajo no viene solamente desde los entes estatales, el trabajo viene de la mano entre el Estado y el sector privado, que juntos de manera mancomunada, con una visión clara, honesta por supuesto, de generación de trabajo digno, se generan las plazas de empleo que estamos hablando. El prefecto ha reconocido el día viernes de que tiene una deuda con Girón y que no se ha cumplido un ofrecimiento como es la vía Girón-La Ramada. Así es, así es. Se hará efectivo en caso de ser electo prefecto y usted sería la viceprefecta, se hará efectivo esta carretera. Sí, bueno, como le decía, yo estoy segurísima que vamos a llegar, estoy convencida de que voy a tener el honor de inaugurar la viceprefectura junto a Paul Carrasco y la vía Girón-La Ramada es una vía productiva indispensable. Está dentro de la planificación, no solamente por la conectividad entre cantones que genera, sino sobre todo por el enlace productivo que tenemos. Es indispensable, es una de las vías prioritarias que están identificadas y por eso es que el prefecto dice con la verdad, es una deuda porque la vía está prevista, planificada, se tienen los estudios y realmente lo que nos ha fallado ahí es la consecución del financiamiento porque evidentemente es una vía que hay que abrirla enterita y son más de 6 millones de dólares los que se necesitan para implementarla, pero es una vía que está dentro de las prioridades y ojalá, pues, y me comprometo aquí con los jironenses, pues, ser una de las promotoras y de las impulsadoras para que esta vía se dé, que no beneficie a solo este cantón, sino en general a la provincia. Le anticipo que tenemos muy buena memoria aquí. Ah, perfecto. Particularmente siempre me acuerdo y por eso las autoridades de funciones me lanzan de todo epíteto. No, pero yo creo que esa es además la función del periodista y yo más, además, que bueno, y me comprometo con usted, licenciado, y le doy mi palabra de ser la principal impulsadora para que esta vía se concrete, que como digo, está prevista, está planificada, se tienen los estudios y sabemos de la importancia que tiene. Ya, tenemos una llamada telefónica, buenas noches, con quien tenemos el gusto, si es que le baja un poco el volumen de su receptor, por favor. Juan León. ¿Perdón? Juan León. Si baja el volumen de su receptor, por favor, para evitar la interferencia. Juan León, mi señor. Ya, buenas noches, sí, dígame, ¿cuál es su pregunta? Yo quería preguntarle a la cabeta vice-perfecta que ella no tiene solamente una deuda, porque la vía que yo no estaba formando, no ha sido culminada. Yo quería preguntarle al respecto, ¿qué van a hacer con esta vía que no está culminada? Y ante esto, yo creo que todos nosotros como choferes necesitamos de una buena vía, necesitamos tener créditos buenos y no palabras solamente desde la perspectiva. Gracias, señor periodista. Muy bien, gracias, señor León. Sobre la vía Girón-San Fernando, que nos ha concluido el asfalto. Bien, la vía Girón-San Fernando, como seguramente el amigo televidente conoce, es una vía que ya tiene implementado el sistema del peaje subsidiado hace aproximadamente cinco años, si no estoy mal, y se hizo la recuperación de la vía y en este momento en lo que estamos es en un reasfaltado. No es que por primera vez se está asfaltando la vía, más bien en el proceso en el que estamos actualmente, es un proceso de reasfaltado, porque el tiempo de vida útil del asfalto ya concluyó, está estimado en que el asfalto dura aproximadamente cinco años, de cinco a ocho años, y es por eso que estamos en este proceso de reasfaltado. Los trabajos se están realizando, ciertamente tuvimos un inconveniente, eso es algo que también el prefecto lo ha dicho con claridad, se contrató a la empresa para el reasfaltado de la vía, tuvimos un problema con esa empresa, se terminó el contrato y pues tuvimos un periodo de tiempo en donde mientras se liquidaba el contrato y se retomaban los trabajos ya de manera directa con la prefectura, pues ciertamente hubo un espacio de un tiempo en que los trabajos estuvieron suspendidos. Pero en este momento las obras se siguen ejecutando y pues los amigos que transitan y que saben, que circulan por esta vía, pues saben que estamos cumpliendo con el reasfaltado tal como estuvo previsto y como se estaba ejecutando. Antes de concluir, el señor prefecto también ha ofrecido un tractor por junta parroquial, ¿esto será a nivel provincial o es algo exclusivo de Girón? No, realmente la propuesta en el tema de riego, como le decía, precisamente para acompañar estas grandes metas productivas de los distintos productos en nuestra provincia, las metas en riego son ambiciosas, queremos duplicar las hectáreas regadas que actualmente tenemos en la provincia, la prefectura ha logrado en este último periodo 45 mil hectáreas regadas en la provincia de La Suay y la meta es llegar a 90 mil hectáreas regadas y aradas. Y precisamente se ha cristalizado una propuesta que el prefecto venía trabajando, que venía pensando sobre la dotación de un tractor agrícola para cada parroquia rural de nuestra provincia, incluyendo el cantón Huachapala, que es un cantón un poco sui generis, es un cantón que no tiene parroquias rurales y entonces la meta es tener 62 tractores agrícolas, uno para cada parroquia rural, más el cantón Huachapala que no tiene parroquias rurales. De este modo, para las parroquias del cantón Girón, pues gestionaremos la dotación del tractor agrícola, que se lo va a administrar directamente con las juntas parroquiales. Los tractores no es que van a estar guardados en Cuenco, guardados en las oficinas de la prefectura, van a estar directamente entregados in situ en cada parroquia para que sean administrados con las juntas parroquiales en un modelo de gestión a través de la empresa Grosuay y las juntas parroquiales para hacer lo que los amigos que trabajan en el campo saben mejor que yo, la maquinaria parada es un desperdicio, la maquinaria tiene que estar trabajando la mayor cantidad de tiempo posible para sacarle provecho a esa inversión. Sus palabras finales, por favor. Entonces, agradecerles infinitamente por el espacio, decirles que para mí ha sido un gusto poder compartir con nuestros candidatos, de mirar además el compromiso, el cariño que la lista 6282 tiene en este hermoso cantón, ratificar que el 23 de febrero la provincia de la Azuaya inaugura la votación electrónica, no le tengamos miedo a la máquina, vamos a votar por primera vez ya no en papeleta, sino con esta maquinita electrónica, esperamos que los amigos y amigas se capaciten, y en caso que lleguemos al 23 de febrero sin habernos capacitado, pues acudamos con libertad, con tranquilidad, con alegría, si es que tenemos un poquito de recelo de la máquina, vayamos llevando a alguno de los amigos, al hijo, al nieto, al sobrino, que sabemos que nos puede dar una mano y votemos con el corazón, votemos con libertad, por supuesto por la 6282, con nuestro prefecto Paul Carrasco, quien les habla como candidata a viceprefecta, y por toda nuestra lista, con nuestra alcaldesa Margarita Girón, con nuestros candidatos a concejales urbanos y rurales, y por supuesto para nuestra junta parroquial. Ahora hacemos la presencia de María Cecilia Alvarado, candidata a la viceprefectura, y también el agradecimiento a todas las personas, candidatos de la lista 6282, que han pasado por este estudio, exponiendo sus propuestas que las plantean a la ciudadanía, y por las cuales desean o aspiran llegar a las distintas dignidades, que serán electas el 23 de febrero. Nos vamos a regresar luego de instantes, ya con la parte final de Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón.